Esta de fiesta, hoy saqué a un siente de mi historia y me aprendí en la memoria mi clase diaria de inglés. Tuvienes calificaciones, los bichos dormidores me miraron otra vez. Yo de nuevo he sufrido y he ido a llevarle sus colores. Me dispuesto, he sufrido errores desde aquel día en que me fui. Y me puse colorada cuando me dijo de este año como te he extrañado a ti. Mi calor está de fiesta, hoy saqué a un siente de mi historia y me aprendí en la memoria mi clase diaria de inglés. Tuvienes calificaciones, los bichos dormidores me miraron otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!